Música Aquí estamos en el sexto encuentro de canales comerciales. Una vez más tenemos el placer de juntar a todos los clientes, canales comerciales y grandes clientes de todo el país. Tenemos capacitaciones de Garrett, capacitación de KS, que es la primera vez que brindamos cursos de partes de motor. Nos acompañó Manuel Contepomi, uno de los deportistas más destacados de rugby argentino, que vino especialmente a darnos una charla motivacional y hacer una comparativa del deporte con la gestión en las empresas. Nos acompañaron 42 empresas de rubro autopartista más importantes de todo el país y es una jornada en la cual se pueden intercambiar experiencias, que bueno, es muy productiva para cada uno de los representantes que nos acompañan hoy aquí en el evento. Música El tema de las charlas surge a partir de la actuación de los Pumas del 2007, donde una empresa nos llama para contar un poco la experiencia, cómo lo vivimos. La verdad que resultó muy bueno. Y yo creo que sirve mucho y hay mucho paralelismo entre la vida deportiva y la vida corporativa. Y creo que lo que vivimos nosotros en nuestra vida deportiva, en el rugby en particular, tiene muchos hilos conductores para las empresas, para los grupos de trabajo. Y a partir del 2007 se magnificó bastante el rugby y creo que sirvió para, bueno, que nosotros, varios de nosotros, podamos contar cómo lo vivimos, en qué claves nos sentamos para tratar de llegar a lo que llegamos. Y en definitiva mostrar que cuando un grupo de argentinos está convencido de hacer algo, a pesar de tener diferencias, pero tirando para el mismo lado, se pueden lograr cosas extraordinarias. ¡Gracias!